Un recorrido surrealista que combina réplicas de vestuario, utilería, títeres y máscaras creadas por Leonora Carrington forman parte de la puesta en escena Opus Siniestrus. El montaje está inspirado en el texto publicado en 1969 y forma parte de la muestra retrospectiva Leonora Carrington, Cuentos Mágicos, que se exhibe en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Dirigida por Emanuel Márquez e interpretada por estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Teatral, se centra en medio del bosque con matices de buen humor, momentos absurdos y situaciones espectrales. Todos los sábados en los jardines del Museo de Arte Moderno se va a presentar un pequeño extracto de Opus Siniestrus, una de las únicas dos obras de Leonora Carrington. Diez actores, máscaras, títeres, un jardín maravilloso, los está esperando a que hagan este surrealista recorrido de 15 minutos por los jardines del Museo de Arte Moderno. El texto, que nunca antes había sido adaptado para teatro, se encuentra lleno de personajes que envuelven al público a un ambiente natural y poético mediante el pensamiento reflexivo de la artista inglesa naturalizada mexicana. Esta escenificación permanecerá abierta al público todos los sábados a partir del 5 de mayo y hasta el 25 de agosto en un horario de 11 a 1 a 30 horas en los jardines del Museo. Con información de Eric Gómez e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!